La reunión que agradecemos por la apertura de la comunidad y la comisionada residente de abrir las puertas de su casa aquí en Washington para que por encima de la agenda político-partidista podamos entendernos en favor de los intereses de la familia puertorriqueña como debe de ser. Es un ejemplo que estamos demostrando en el país de solidaridad con las cosas que nos pueden ayudar a adelantar la agenda de los puertorriqueños.